Hola que tal amigos, bienvenidos a este su nuevo espacio de locura, amores, enfrenos, se relaja y vamos a continuar en lo que dejamos el día de ayer, creo que el día número 77, este día número 78 o 79, ya ni sé la verdad, en fin, vamos a continuar, no, creo que si es 79, este, vamos a continuar y ya lo que vendrá siendo, lo que vendrá siendo pasado, eh, perfecto, eh, está bastante fácil la verdad, así que vamos allá y vamos a ver que tal los va, ok, vamos a ver. Ok, los padres, por así decirlo, ok, no, abébano, abébano, habían entendido nada, ok, nula, interesante, los padres no habían entendido nada, muy bien. Había dejado el portafolio, la cartera, ok, había dejado la cartera sobre la mesa, básicamente. Sopra, tabola, ok, había dejado, dejado la cartera sobre la mesa, muy bien, había dejado la cartera sobre, abébano, lasciato el portafolio sopra la tabola, ok. Mi madre no había oído nada, ok, oído nada, muy bien. No, estamos más juntos porque había vuelto imposible, porque se había vuelto imposible, algo así, ok. Nosotros habíamos oído eso, no hay abébano, ok, sentido cual. Muy bien. Tu me habías chiesto si hablaba italiano. Tu me habías chiesto, ok, preguntado si hablaba italiano. Muy bien. Nessuno ci aveva creduto. Nadie se había... Creduto. Se lo había creído. Aveva. Ok. Ci. Nos había creído, perdón. Siempre se me olvida el ci. Nessuno. Nadie nos había creído, creduto. Dove lo habían tenuto. Donde lo habían mantenido, lo habían tenido. Tenido creo que está más correcto, ok. Donde lo habían tenido o lo habían tenido, también puede ser. Ci eravamo capiti. Ci eravamo. Le voy a poner exactamente lo mismo. Nos habíamos entendido. Capiti. Ok. Nos habíamos entendido. Ok. Porque nessuno me había chiesto. Porque nessuno ni me había chiesto. Algo así. Poque no había creído. Poque no había creído. Muy bien. No está nada mal. Continuamos. Yo había entendido. Yo. Aveva. Si es aveva. Avevo. ¿Cierto? Avevo. Si no sería. Bueno, en fin. Avevo. Capito. Capot. No, capito. Sí, capito. Ok. Ci. Avevamo. Capiti. Capiti. Eravamo. Ok. Capiti. Bueno, en fin. Es casi lo mismo. Eravamo. Dove l'avevano tenuta. Dove l'avevano tenuta. Muy bien. Noi stiamo più insieme perché era diventato impossibile. Noi stiamo più insieme perché era diventato impossibile. Ok. Mia madre non aveva sentito niente. Mia madre. Mia madre, perdón. Mia madre non aveva sentito niente. Io avevo capito. Pochi avevano creduto. Pochi avevano creduto. Pochi avevano creduto. A ver, fíjense cómo suena, eh. Pochi avevano. Ah, sí, sí, escuche pochi. Avevo lasciato il portafoglio sopra la tavola. Avevo lasciato il portafoglio sopra la tavola. Sopra la tavola. Muy bien. Non stiamo più insieme perché era diventato impossibile. No estamos, ok. Estamos más juntos porque se había vuelto impossibile, por así decirlo. Diventato. Se había vuelto impossibile, ok. Dove la beba no tenuta. Donde la habían tenido, tenuta, tenuta de mujer, de femenino, perdón. Mantenido, es lo mismo. Ok. Si era, vamos, capiti. Muy bien. Pochi avevano creduto. Pochi avevano, o avevamo. Pochi avevano creduto. Ok. Dove la avevano tenuta. Donde la habían mantenido. Es lo mismo, mantenido y tenido, casi lo mismo, ¿no? Casi lo mismo, pero no, no es lo mismo, muy cierto. Bueno, en fin, vamos a continuar. Quiero terminar esto, la verdad. Era no pasado y seis, seis. Habían, habían pasado los siglos, seis siglos, perdón. Habían pasado seis siglos. Muy bien. Cuando eri entrata en el museo. Cuando eri habías entrado, cuando hubieras entrado, cuando eri, habías entrado, cuando, habías entrado, entrada, cuando habías entrata, entrata, eri, entrada, nel. Cuando habías entrado en el museo, ok, habían pasado seis siglos. Erano pasati seis séculos. Si era recordato del cumpleaños de la mujer. Ok. Sí. Se había acordado, por así decirlo, del cumpleaños de la esposa o de la mujer. ¿Quién había vivido allí? ¿Allí? Ok. ¿Quién había vivido allí? Ok. Él se había acordado de su cumpleaños. Lui será recordato del mío cumpleaños. Ok, de mi cumpleaños. Muy bien. ¿Alguien con ese nombre había trabajado para ellos, básicamente? Ok. Loro. Alguien con ese nombre había trabajado, ok, para ellos. Ok. ¿Cómo la habías usado? Usada. ¿Cómo la habías usado? Usada. Usado. A baby. L. Ok. ¿Cómo la habías usado? Acuérdense que cuando es terminación A, normalmente es femenino y en este caso, pues, se pone en lugar de la... Ahí se pone en la, pues, ¿cómo lo habías usado masculino? ¿Cómo lo habías usado femenino? Creo que más o menos se entiende, ¿no? ¿Dónde habíamos quedado? Ok. ¿Dónde habíamos quedado? Perdón que los haga muy así, muy simples. Eravamos entrati senza billetes. Habíamos entrado senza, sin billetes, ok. Habíamos entrado sin billetes. ¿Senza? Sí, me acuerdo que son sin billetes. ¿Cómo la habías usado? ¿Como la habías usado? Muy bien. ¿Chi había vivido lì? ¿Qué había vivido? ¿Cómo la habías usado? Muy bien. ¿Chi había vivido? ¿Dónde habías «habías». ok, ok, ¿sí? Sí, sí, sí eran, sí, eran, si eran, si Ah, ¿eso va junto? Sinceramente no me acuerdo, pero bueno. Avevo lavorato con gli stessi operai da molto tempo. Cuando eri entrata nel museo. Muy bien, habíamos, ok, eravamo entrati, eravamo entrati, eravamo entrati, eravamo entrati, senza biglietti, siempre se me olvida cómo se escribía biglietti, ok. Come l'avevi usata. Come l'aveva usata. L'avevi usata. Avevo lavorato così tanto quella notte. Avevo lavorato così tanto quelle notte. Si era ricordato del compleanno della moglie. Si era ricordato del compleanno della moglie. Ok. Era appena entrata in aula. Ok. Era appena entrata in aula. Ok. 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 Sin. Aveva, no. Si era, no. No, era, habían. A ver, ya me confundí. Ok. Si era, erava o no, era, no. Come l'avevi usata. Ok, ahora sí. Era appamo, según yo, pero bueno. Eh, en fin, vamos a continuar, perdón por esto. Hoy no ando como que muy bien, de hecho tengo sueño. El momento que había esperado era arrivato. Momento que había esperado había llegado. Ok. Due persone erano morte. Dos personas habían muerto. Muerte. Ok. Erano. Dos personas habían muerto. Muerto. Ok. Casi todas las vacas habían muerto. Quasi tutte le mole erano morte. Ok. Habíamos mirado, porque tengo que, esto es mirado. Guardado. Porque haber visto cosas así sonó, tengo que ponerlo como mirado. Habíamos mirado los momentos del pingüino. Los movimientos, perdón, del pingüino. Habíamos mirado los movimientos del pingüino. Muy bien. Quei dulces no me eran piaciuti. Quei. Quei. Ok. Esos dulces no me habían gustado. Ok. Esos dulces no me habían gustado. Muy bien. Había mirado el reloj. Habíamos mirado el reloj. Habíamos mirado el reloj. Y el orológico. El orológico. El orológico. Ok. Cierto. La puerta era aperta. Cierto. La puerta estaba abierta. Ok. Era. Ok. La puerta estaba abierta. Muy bien. Gli animali ci avevano seguiti. Los animales nos habían seguido. Seguiti. Ok. Nos habían seguido. Muy bien. Lei aveva chiamato il suo amico. Ella había llamado a su amigo. Ok. Volevo sapere se ti era piaciuto. Ok. Volevo. Quería saber si te había gustado, básicamente. Piaciuto. Ok. Quería saber si te había gustado. Ok. Lei aveva chiamato il suo amico. Lei aveva chiamato... A ver, otra vez. Lei aveva chiamato il suo amico. Chiamato il suo amico. Muy bien. Avevamo aspettato il risultato tutto il pomeriggio. Avevamo aspettato il risultato tutto il pomeriggio. Mi ha passato la verdad. Ok. Certo. Certo. La porta era aperta. Aperta le puse al revés, pero bueno. Ok. Quería que veniera haciendo... Voleva. Voleva. Sapere. Se ti... Aveva... Aveva... Piaciuto. Si te... Aveva piaciuto. Si te... Era... Pi... Ciuto. Piaciuto. Piaciuto. Ok, mas o meno... Gli animali ci avevano seguiti. Gli animali ci avevano seguiti. Sì. I dolci mi erano piaciuti molto. I dolci mi erano piaciuti molto. Mi piaciuti molto. Molto. I dolci. Le puse dolci. Mi erano piaciuti. Avevamo guardato i movimenti del pinguino. Avevano guardato i movimenti del pinguino. Mi era piaciuto il progetto finale. Mi era piaciuto il progetto finale. Gli animali ci avevano seguiti. Ok, a ver... Gli animali ci avevano seguiti. La dottoressa non aveva chiamato. La dottoressa non aveva chiamato. I dolci mi erano piaciuti molto. I dolci mi erano piaciuti molto. Non avevano chiamato. Ok. La dottoressa non aveva chiamato. La, DoTore Doble T No Abeba Kiamato Ahora sí, Dios santo, bastante complicado En ocasiones Está fácil, pero no sé, siento Que a veces se pone un poco más complicado Pero bueno, vamos a continuar Espero que se me vaya a escuchar lo que acabo de decir Pero bueno, vamos a continuar Conseguimos Lo que vendrá siendo una corona de ahí Así que no está nada, nada mal Uh, interesante Vamos a adjetivos, nos hace falta dos Así que vamos a tratar de empezar No hay ninguna nota, así que vamos a ir allá, ¿ok? Deberá estar sencillo No es probable No es probable Adjetivos tres, de hecho Ok Continuamos La próxima misura es creciente La próxima, mi duda Medida, perdón, es creciente Ok La próxima medida Es creciente Muy bien Es posible que, pero no probable Es posible, mas no probable Muy bien La vieja Lámpara Creo que lámpada, sí es lámpara, ¿no? Lámpara Lámpara Daba una Una débil luz Daba Daba Una Luz Débil Una débil luz, pues Nessuna ha trovato la risposta corretta Nadie ha encontrado la risposta corretta Nadie Ninguna ha encontrado lo mismo, ¿no? Hay número creciente en muchas que quiere esta posición Es un número creciente Ok De muchachas Eh, diragatze Que vuole cuesta posicione Es la de abajo Muy bien Es un móvil Él es gentil con ella Muy bien Es una cosa terrible 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 Ok Debole Debole Ok Probable Ninguna Ninguna Con cámara Que va a ser bastante complicado Pero bueno No hay problema Le damos a empezar Y vamos a ir por l'ultimo Ok Questo posto è vuoto Este lugar Es Vuoto Vuoto Está vacío Ok Este Lugar Está Vacío Ok La gente Siempre Siempre Me dice Que siamo Uguali Gente Siempre Me dice Ok Que somos Iguales Ok Que somos Iguales Muy bien Uguali Muy bien Sin embargo No son Iguales Ok Tutabi Tutavia Bene Esto Siempre Bene Es bien No son Iguali Voy a inserir La primera Tutavia Tutavia No me acuerdo Que la hayamos visto Il papà È lontano Ma arriva Presto Ok El papà Está lejos Pero Llega pronto Presto Ok El papà Está Lejos Pero Llega pronto Ok Era un gioco Intelectual Era un juego Intelectual Intelectual Era un Juego Intelectual Intelectual Doble L Y Doble T Ok Muy bien El teatro Está vacío El teatro El teatro Es vuoto Se llama El aprendiz Vacío Sono Consapevole De como Están Le cose Cosas Spy No Soy Consciente De como Están Las cosas Uy Vogliamo La presenza Costante Di uomini Nelle strade En la En las calles Perdón En las Calles Ok Queremos la presencia Constante De hombres En las calles La niña Muerta Es su hija Vaya frase Más perturbadora Ok Y no Mide Le persone Morte Sono Su Questo Muro Los nombres De las Personas Muertas Son Perdón Están En este muro Ok Como Las Del Del 11 De septiembre Por ejemplo Que hay Como una pared Un monumento Pues Con los nombres De todos Los que murieron Están Está Perdón A ver Otra vez Espérate El nombre De las Personas Muertas Están Sobre Este muro Están Ok Sobre Este Muro O sobre Esta pared También se puede decir Muro Sobre Este muro Los nombres Ah Me faltó Perdón Ok La Bambina Morte 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 De Sua Filia Muy bien I nomi I nomi Delle Persone Morte Sono Su Questo Muro I nomi Delle Persone Morte Sono Su Questo Muro Ok Sono Consciente Con Cosciente 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 La Che Stamos Utilizando Cosciente Di Come Come Stano Ah Posso usare Stano Che creo Quella Cosia Le Cos Consapevole È Troppo Presto È Troppo Presto Ok Ese Ma Siamo Pronto Bassicamente Vogliamo La Presenza Costante Di Uomini Nelle Strade Tuo Marito È Un Tipo Intellettuale Tuo Marito È Un Tipo Intellettuale Ok La Gente Sempre Mi Dice Che Siamo Uguali Sempre Mi Dice La Gente Sempre Mi Dice Che Siamo Uguali Che Ok Non È Troppo Presto Non È Troppo Presto Ma Siamo Pronto Ok Il Teatro È Vuoto Ok Sei Consapevole Di Quello Che Fai Sei Consapevole Di Quello Che Fai Sei Consapevole Di Quello Che Fai Fai Ok Estas Consiente De Lo Che Fai Ok Nomi Delle Persone Morte Sono Su Questo Muro Ora Si Ok Sono Consapevole Consapevole Di Come Estano Le Cose Ok Ok Bien Perfecto Y Básicamente Con eso Sería Todo Y Bueno Espero Que les Ha Gustado No Tengo Nada Más Que Decir Solamente Que Me Quedan Tres Días Básicamente Dos Sin Cámara Y El Tercero Ya Se Vendrá Haciendo Con Cámara Y Bueno Realmente Espero Espero Que Que Les Ha Gustado Y Ya Saben Si Les Gustó Si Aprenden Algo Nuevo Me Gostaría Que Os Reglaran Un Buen Like Se Suscribiran Lo Compartirán Y Por supuesto Como no Me Dejen En los Comentarios Cualquier Duda Suferencia Aclaración Lo Que Desees Y Bueno Ahora Si Eso Será Toda Mi Parte Y Nos Vemos En El Próximo Video Ok Lección Y Bueno Adiós Me Quedé Sin Palabras